Hola, hoy vamos a preparar un pan artesanal con aceitunas rellenas Los ingredientes son 3 tazas de harina todo uso 400 mililitros de agua Media cucharadita de levadura Una cucharadita de sal Y un cuarto de taza de aceitunas ya rebanadas Vamos a hacerlo Vamos a empezar a hacer nuestro pan Ponemos la harina en un bol Agregamos las aceitunas Agregamos la levadura Y la sal Primero revolvemos todo lo seco No es necesario que metamos la mano Con una cuchara o una espátula Pueden revolver todo Ya que revolvimos todo Vamos a agregar los 400 mililitros de agua Completitos Y vamos a mezclar todo con cuidado Va a quedar una masa pegajosa Así es como la vamos a dejar Y la tenemos que dejar en reposo De 5 a 12 horas Lo más que puedan No más de 12 Vamos a mezclarla bien toda la masa Que no quede nada seco Ni en el fondo Ni en las paredes Si ven, ya abajo ya no hay nada de harina seca Ok Ahora vamos a hacer así una bolita Y ahí la vamos a dejar Limpiamos bien las paredes Y ahí la vamos a dejar Que descanse Limpiamos la cuchara Ya que la mezclamos La tapamos con un plástico La vamos a dejar de 5 a 12 horas Nos vemos después Bueno Ya lo dejé reposar por 6 horas Si vieron Ya levantó bastante Dobló su tamaño Ahora lo que vamos a hacer Vamos a poner bastante harina Abajo Donde vayamos a poner Nuestra masa Si, vamos a poner para que no se nos vaya A pegar En la mesa Ahora Vamos a vaciar Toda nuestra masa Vamos a despegarla poco a poco Quedó muy bien Vamos a ponerla aquí Todavía está pegajosa Si Vamos a vaciarla toda Aquí No la vamos a amasar No vamos a Amasar nada Nada, nada Ok Vamos a ponerla aquí abajo Ahora Vamos a poner Más harina Aquí arriba Bastantita Bastante Ponemos bastante 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 Para que no se nos pegue En las manos Y vamos a preparar Una olla Que podamos meter Al horno Y le vamos a poner Un papel Encerado Abajo Para ahorita Vamos a meter Nuestro pan Aquí Una olla Que tenga tapadera Ok Bueno Ya que Espolvoreamos bien Nada más Vamos a juntar No No la No la amasen Nada más Júntenla Así Ven como ya no se nos pega En la mano Vamos a levantarla Si Sin mezclarla Así Y la vamos a ir a poner En la olla Ok En la olla Le damos forma Si ven Ya está aquí En la olla Ahora Le ponemos la tapa Y la vamos a llevar Al horno Así tapada No vamos a precalentar El horno Cuando metamos El pan Al horno Lo prendemos A 450 grados Fahrenheit Por 30 minutos Vamos a empezar A contar A partir de que Prendamos el horno Entonces vamos a llevarlo Al horno Y prendemos nuestra estufa A 450 grados Fahrenheit Y empezamos a contar Los 30 minutos Empezamos a contar 30 minutos A partir de que Prendimos El horno Ok Ya que tenga 30 minutos En el horno Vamos a quitarle La tapadera Para que se empiece A dorar Por encima Y a partir de ahí Vamos a contar 25 minutos más Ahora vamos a contar Otros 25 minutos Bueno Ya salió Nuestro pan Del horno Miren que bien Quedó Quedó bien dorado Déjenme Lo saco de aquí Para que vean Cómo quedó Así es Cómo quedó Nuestro pan Artesanal Cómo ven Quedó bien dorado Oigan Si oyen Cómo se rompe Cómo truena Vamos a abrir Nada más Que está bien caliente Bueno Vamos a partirlo Para que vean Cómo quedó Por dentro Miren 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 cómo quedó Reventó bien bonito Si ven por abajo No se quemó Por todas partes Quedó Y oigan Escuchen Quedó bien doradito Este Pues lo pueden comer Como ustedes quieran Mucha gente lo come Algunos Les gusta Partir un pedazo Con aceite de oliva Y vinagre balsámico Lo remojan un poco Y así lo comen Si Si les gustó esta receta Compártanlo con sus amigos En las redes sociales Y déjenos un like También les recuerdo Que visiten nuestro canal Se suscriban Y nos sigan En nuestras redes sociales Muchas gracias Por ver nuestros videos Nos vemos En nuestra siguiente receta Hasta luego